Así es como están, cinco días cumple el paro indefinido del Colegio de Profesores, tanto a nivel nacional como acá en la provincia de San Antonio. Durante esta jornada se realizó una clase abierta de educación física en la Plaza de Armas de San Antonio, en la cual participaron profesores, estudiantes y también sanantoninos, que fueron parte de esta clase abierta de educación física. Una de los ramos que quieren, son parte del cambio de la malla curricular por parte del Consejo Nacional de Educación para los estudiantes de tercer y cuarto año medio. Estamos con Pamela Urtubia, Secretaria General del Colegio de Profesores de la provincia de San Antonio, para que nos entregue las últimas novedades de lo que es esta movilización. Son cinco días que se cumplen este día viernes, lamentablemente no hay novedades, por lo cual se extiende este paro hasta la próxima semana. ¿Cómo estás, Gabriela? Pamela, perdón. No, no hay problema. Bien, Gonzalo, saludarlos a todos, también a saludar a nuestros apoderados, a nuestros estudiantes que nos están apoyando en esta demanda. Como tú bien lo dices, no ha habido respuesta por parte del Ministerio, el Colegio de Profesores, se ha mostrado abierto permanentemente al diálogo, busca generar la instancia de instaurar una mesa de diálogo para avanzar en estas demandas y no hemos tenido respuesta. Ayer tuvimos la marcha nacional, más de 80.000 personas en esta marcha, profesores de todo Chile, llegaron a marchar, apoyarse unos a otros. Acá en San Antonio la situación sigue siendo la misma, seguimos manteniéndonos en paro, esto se vislumbra hasta la próxima semana. El día martes tenemos marcha nacional en Valparaíso y el día lunes tenemos reunión, asamblea de profesores en el Colegio de Profesores a las 9 de la mañana para ir evaluando este paro y evaluar las actividades a realizar durante la semana. La decisión acá, San Antonio, ¿qué porcentaje hay de profesores que están plegados al paro? A ver, del 100% debe 60-70% de profesores plegados al paro, de un total de 23 escuelas municipales, San Antonio tiene 16 escuelas plegadas. Es la información hasta el día de ayer, hoy tenemos que evaluar, hacer el recuento, pero esa es la información hasta el día de ayer a las 8 de la tarde. La marcha que va, que ya está presupuestada en Valparaíso, piensa ir en la misma cantidad de profesores que fueron a Santiago, que no fue menor, 220, ¿es la misma magnitud esta marcha? Es la misma magnitud porque es marcha nacional, obviamente la hacemos allá porque allá está el Congreso, allá están nuestros legisladores, legisladores que fueron elegidos por nosotros para poder, para que nos representen, entonces a ellos es quienes tenemos que presionar para que también hagan presión y nos ayuden en estas demandas. El llamado a los profesores, perdón, a los apoderados, a los padres, a los estudiantes, ¿cuál es? El llamado a que nos sigan apoyando, como lo han hecho hasta ahora, que sigan mandando a sus niños a las escuelas a sus almuerzos, a su desayuno, los profesores están haciendo los turnos éticos, las escuelas están abiertas para cumplir con este servicio, en algunos casos hay profesores que se han organizado y les dejan actividades semanales a los niños para que no pierdan ejercitación, por ejemplo, en matemática, comprensión lectora, así que el llamado a seguir apoyándonos porque esta lucha no es solamente por los docentes, esta lucha es por la educación pública. La próxima semana puede ser clave, teniendo en cuenta que ya serían dos semanas y también obviamente hay clases que hay que recuperar, vienen las vacaciones de invierno, hay muchos temas que tienen que abordarse también como profesores. Así es, es clave y es cuando más necesitamos el apoyo de todos los profesores, que estén la mayor cantidad de profesores haciendo presión para tener rápido una respuesta. Gracias Pamela. De nada Gonzalo. Ahí está Pamela Urtulla, secretaria general del Colegio de Profesores de la Provincia de San Antonio. Vamos a conversar también con Eduardo Montiel, profesor de Educación Física del Colegio de Movilizadores Portuarios, que nos va a entregar detalles de lo que fue esta jornada. Obviamente educación física es uno de los ramos que está también lamentablemente en este cambio de la malla curricular junto a Historia y Arte. ¿Por qué es tan importante la educación física crees tú y que no debiese ser cambiada de esta malla? La verdad es que nosotros como profesores de Educación Física hoy en día con este nuevo cambio que está generando el gobierno, el Ministerio de Educación, estamos bastante molestos porque creemos que es tan importante la educación física como cualquier otra asignatura que se imparte en los establecimientos de nuestro país. Por lo tanto, creemos que no debe cambiar eso en muchos sentidos. Primero, nosotros tratamos de fomentar el trabajo en equipo, que los chiquillos puedan desarrollar eso. También nosotros les damos a entender a ellos que los beneficios que tiene la práctica de actividad física, también podemos entender que el gobierno hoy en día saca programas que son de elige vivir sano, que son prevención de drogas, prevención de alcohol y al final con esto estamos limitando a nuestros niños a que practiquen actividad física. Por lo tanto, ese es el disconforme y al final no es algo que nos afecta a nosotros como profesores, sino que les afecta más que nada a nuestros niños que van a quedar sin hacer actividad física y que podemos entender también que muchos de nuestros niños, que yo puedo decir entre el 80 y el 90% de nuestros niños en la escuela, es el único lugar donde practican actividad física. Entonces, por eso creemos que es tan importante la educación física en la escuela. Podemos decir también que al momento de practicar actividad física, nuestros niños tienen menos riesgo de padecer enfermedades crónicas y nosotros eso también le damos a entender a ellos en nuestras clases. Así que por eso creemos que es tan importante la educación física hoy en día. ¿Y también importante la convocatoria que tuvo esta clase? Por supuesto, por supuesto. La idea era poder demostrar a través de esta intervención de actividad física, a través de juegos, dinámicas, que los colegas se den cuenta. Y bueno, en realidad la comunidad de San Antonio que va pasando por las calles de nuestra comuna, se den cuenta de la importancia que tienen las clases de educación física en nuestros niños. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes. Ahí está Eduardo Montiel, profesor del Colegio Morizores Portarios, profesor de educación física, entregando un antecedente de lo que fue esta jornada. Esta clase abierta lleva a cabo acá en la Plaza de Armas de San Antonio en el marco del quinto día del paro indefinido. Se extiende hasta la próxima semana. El lunes reunión en el Colegio de Profesores acá en San Antonio para ver las actividades de la próxima semana. Pero ya está oficializado que el día martes también partirá una importante delegación hasta Valparaíso, hasta las cercanías del Congreso Nacional para una nueva marcha nacional por parte del Colegio de Profesores que siguen en paro indefinido y lamentablemente no hay ningún tipo de acercamiento con el Ministerio de Educación y con el Gobierno. El informe preparado por Pati Solúñez y Gonzalo Ubrán para Canal 2 Televisión y Chilén FM.